Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos ahora con otras noticias, ya que el Ministerio de Salud declaró alerta amarilla institucional en la red de servicios y esto es ante el aumento de las lluvias en nuestro país. El Ministerio de Salud estableció alerta amarilla institucional en la red de servicios de salud ante el incremento de la lluvia en el país. La unidad de riesgo del Ministerio de Salud informó que cada servicio deberá priorizar los recursos disponibles para prestar atención a las emergencias que se presenten en su jurisdicción. También indicó que se deben actualizar y activar los planes de prevención, mitigación, preparativos y respuesta entre los que están. Vigilancia y monitoreo de la evolución del evento. Anuncios públicos sobre la ocurrencia de un evento. Actualización permanente de los niveles de abastecimiento. Inventario y organización de transporte. Revisión de las funciones y organización del personal de los servicios de salud. Mantener el flujo establecido de boletines informativos y comunicación social. Esta alerta tendrá vigencia el 1 de junio al 1 de diciembre, variando su condición de acuerdo con las condiciones meteorológicas que se presenten. Gracias. Gracias. Gracias.